Y el juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso un año de prisión preventiva contra tres de los acusados de intentar asaltar el local de una filial de Fenatrano en el sector Los Girasoles. Los presuntos asaltantes de Fenatrano deberán cumplir la medida en la cárcel del 15 de Asua. Alejandro Rodríguez Suzuki, implicado en este caso, falleció este jueves. Los demás vinculados al hecho delictivo están internos recuperándose de algunas heridas. Entre ellos figuran dos agentes de la policía.